El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, y los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otra novia me querrá. H-I-J-K-L-M-N-O, que si tú no me quieres, otra novia tendré yo. Chocolate, moririllo, corre, corre, que te pillo. El patio de mi casa es particular, cuando llueve se moja como los demás. Agáchate y vuélvete a agachar, y los agachaditos no saben bailar. H-I-J-K-L-M-N-A, que si tú no me quieres, otra novia tendré yo. Chocolate, moririllo, corre, corre, que te pillo. F-I-J-K-L-M-N-A. F-I-J-K-L-M-N-A. Y-J-K-L-M-N-E. Gracias.